bendiciones yo les bendiga a todos hermanos estamos acá reunidos estudiando la lectura el gran mandamiento el cual se encuentra en el libro de Lucas capítulo 20 al 26 Marcos 12 del 28 al 34 38 al 44 y 13 y Mateo capítulo 26 del 14 al 16 amado Dios gracias padre por esta oportunidad de estudiar tu palabra agradecemos señor porque nos das entendimiento padre de lo que estudiamos sabiduría te pedimos señor que continúes diariamente nuestras vidas ayudándonos y guiándonos padre por el camino que debemos de seguir padre en la trayectoria y la jornada señor espiritual de glorificar tu nombre llamamos y agradecemos esta oportunidad mi Cristo en el nombre de Jesús amén y amén vamos a comenzar rapidito con Mateo capítulo 26 del 14 al 16 pues podemos ver acá que nos podemos hacer la pregunta ¿verdad? de por qué fue que Judas decidió traicionar a Jesús ya que entendemos que Judas tanto como otros discípulos estaban esperando ¿verdad? que Jesús iniciara quizás una una rebelión política y que echara a los romanos ¿verdad? que los derrocaran como tesorero seguramente esperaba como lo hicieron los otros discípulos que le sería dada una posición importante ¿verdad? en lo que fue el gobierno nuevo de Jesús pero cuando Jesús encomió entonces a María por haber derramado el perfume equivalente a un salario anual quizás Judas pudo haber deducido bueno verdaderamente quizás no el aspecto financiero estamos deduciendo ¿verdad? no sabemos 100% pero podemos deducir quizás de Jesús no era físico político sino quizás era un reino espiritual entonces quizás eso puede haber impactado su modo de pensar ¿verdad? también sus ansias de dinero y posición social no se podían hacerse realidad si él iba a seguir a Jesús así que lo traicionó a Puerto Igreja podemos ver también que Mateo solamente Mateo es el único de los escritores de los evangelios que narra la cantidad exacta del dinero que Judas recibió por vender a Jesús 30 piezas de plata y el precio de un esclavo hermanos como dice Éxodo 21-32 ese era y los líderes religiosos habían planeado también esperar hasta después de la Pascua para poder entonces asimismo apresar a Jesús entonces podemos ver eso acá en Mateo y acá luego vamos a Lucas en Lucas podemos ver en Marcos Marcos capítulo 12 28-34 podemos ver acá que los tiempos de Jesús los judíos ya habían acumulado los cientos de leyes tenían hermanos en ese momento nada más que 613 leyes 6-1-3 y Dios había dado 10 mandamientos mire eso 10 mandamientos y ellos empezaron a añadir y añadir y añadir y ya llevaban por 613 entonces todas estas que tenían los líderes religiosos intentaban distinguir entre las más importantes y las menos importantes y algunos enseñaban que todas eran igualmente obligatorias y que era muy peligroso hacer cualquier distinción entonces esto causó controversia dentro de los grupos ¿verdad? pero la respuesta de Jesús resumió todas las leyes de Dios acá y podemos ver aquí también que en el versículo 29-31 vemos que las leyes de Dios no son ¿verdad? onerosas ni en número ni en detalle sino que todas se pueden reducir en dos reglas simples ¿verdad? que sobre todo es amar a Dios y amar al prójimo no nos olvidemos de eso y con esas dos diácolas cumplimos todas estos mandamientos vienen del antiguo testamento que se encuentra también en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 y también Deuteronomio capítulo 10 perdón Levítico 19 versículo 18 también vemos acá también que nace este hombre perdón que se menciona aquí en el versículo 32 el captó el propósito de la ley de Dios como a menudo se enfante en el Nuevo Testamento y se habla sobre lo que es el amor sincero ¿verdad? que es el mejor cumplimiento externo y la verdadera obediencia que proviene también de lo que es el amor el próximo paso ¿verdad? fue la fe en Jesús mismo y ese para muchos era y luego iba a ser el más difícil y lo vemos acá en la lectura ¿verdad? cuando los líderes religiosos no pueden responder una pregunta de Jesús entonces seguimos acá con el libro de Marcos hasta el versículo 38 44 acá Jesús entonces teníamos descubierto los motivos impuros de los líderes religiosos ¿verdad? ellos no recibían pagas y dependían solamente de la hospitalidad de los judíos devotos ¿verdad? entonces podemos ver acá de igual manera que algunos se valían de esta situación para explotar al pueblo y engañaban a los pobres en todo lo que podían y se aprovechaban también de los ricos así que utilizaban estas leyes ¿verdad? de una manera para poder sacar a sí mismo ingreso ya que fingían espiritualidad para ganar prestigio reconocimiento también respeto frente a la gente Jesús advertió contra los maestros religiosos a quienes les encantaba parecer santos y recibir honores cuando en realidad eran falsos y los verdaderos seguidores de Cristo no se distinguen por sus actos aparatosos leer la Biblia hermanos y orar en público cumplir con los rituales de la iglesia pueden ser una simulación si la intención si la intención verdaderamente es ser visto y ser aplaudido por las personas que rodean a los que están entonces ahí y la última sección que podemos ver es la sección de Lucas el 20 del 23 al 26 vemos acá que Jesús entonces aprovecha el intento de sus enemigos ellos querían atraparlo y él le da una adicción poderosa ya que los seguidores de Dios tienen obligaciones legítimas hacia él y los gobernantes entonces lo más importante hermanos es mantener invariables nuestras prioridades ¿verdad? que se mantengan fijas y consistentes cuando ambas autoridades están en conflicto nuestra obligación hacia Dios siempre está antes que nuestra obligación hacia las autoridades y podemos ver que estos estos espías que estaban ahí ellos pretendieron ser hombres sinceros al adorar a Jesús antes de plantearle su pregunta engañosa esperando tomarlo por sorpresa pero Jesús sabía lo que tramaban y se mantuvo al margen de su trampa Jesús conoce el corazón ¿verdad? y como Dios soberano también sabe lo que está en nuestras mentes es lo que sentimos en nuestro todo y podemos ver hermanos que también una parte acá de esta sección es cuando se menciona aquí lo que era el denario un denario de pago usual de un día de trabajo podemos ver acá también que los saduceos era un grupo de los conservadores y la cosa hermanos aquí era que prácticamente ellos honraban solo el Pentateuco como las escrituras y prácticamente no creían en la resurrección de los muertos porque no encontraban mención de él en el Pentateuco entonces hermanos la esencia de lo que estamos leyendo aquí es simple ¿verdad? tenemos que entender valorar vivir bajo el gran mandamiento y resumir hermanos todos estos reglamentos y estas diferentes reglas que la gente ha tratado de sacar fuera de contexto en dos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nosotros nosotros mismos amén amado Dios gracias Padre por tu palabra gracias Padre por ayudarnos a entender Señor que no tenemos que dejarnos confundir Padre de todas estas enseñanzas que nos rodean sino Padre de buscarte a ti y de buscar honrarte siguiendo estos dos reglamentos Señor que siguen lo que es en mandamiento tuyo agradecemos por esta oportunidad y porque sabemos que nos ayudarás siempre y cuando estemos dispuestos en el nombre de Jesús lo pedimos todo mi Cristo amén y amén Dios le bendiga grandemente hermano no se olvide busquemos la presencia del Señor bendiciones de Dios y amén